Dime cómo quitar tu sangre Y olvidar esas noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Música Agarra la onda Lupe, estabas tan solita pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas desde ya el motor Agarra la onda Lupe, quería subir contigo pero ya no supe De haberme imaginado me hubiera gustado Llevarte abrazadita ya en el mío Caramba que lento andaba Va a poder seguir y venir Acá, sabes que te miraba Conqueta en la terminal Acá, estabas tan re bonita, chiquitita Que caramba ni que Dios permita Que me miro y que me paro frente a ti Mamita me chulazo pero nunca me aventé Estabas tan re preciosa como luna, como diosa Pero no sabía ni siquiera imaginaba Que tu peor es nada Se lujo mucho contigo porque te gusté No sabía ni siquiera Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Por la esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Música Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo y esperaba Tienes el encanto que me hacía perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida, tan hondo era mi dolor Era como un hombre ciego, antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada La raza Qué lindo es seguirse así, con el alma enamorada Y entregarte solo así, con el alma enamorada Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, no cabe soñar Un poco antes, trata de olvidar Huele con las alas poderosas de la juventud Vive la vida, vívela como quieras tú Siempre con tu huella los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo El amor a mí ya ha llegado El amor a mí ya ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ya ha llegado El amor a mí ya ha llegado Pero ella de mí abusó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo La cumbia Tiene sabor a tambores La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi gente La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi tierra La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi raza La cumbia Cumbia, cumbia, para bailar, puro sabor, la raza va Cumbia, cumbia, para bailar, puro sabor, la raza va Cumbia, cumbia, para bailar